4. Roddy Becky Lynch y Bianca Belaithe 2.400 Becky Lynch 1.600 Bianca Belaithe 1.500 Martillo 800 y celebración de Superestrella 3.200 R. Bondage 1.200 Caballero Rojo 2.000 pico calmesin 800, vaquensi 1200, y vaquatea 4, 500 el lote punto focal, 800, foco 1200, situación 800 tabla sonica 800, foco sonico 500 mira del equipo panda 2000, explode innovadora 1200 arqueo guadaña 800, vix 1500, ron romeo retador 800 celebración de campeón 300, mariscal munición 800 y unes y percibordador 1200, linea de tiro 800 de gonga 500, aprecio 1200 y robot de la base 300 lote FNC, CD, 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 CD renegada de la FNC mochiere trunfan, está 800 normal está 1500 800 mochiere trunfan 200 hasta el ultimo aviento 200 barita estrellita 500 se queda el anime yukes kaisen satoru 1500 flote megumi fushiguru 1900 el lote nobara kumisaki 1800 no megumi fushiguru 1500 espada de megumi 800 y técnica de sombras elefante máximo 200 nobara kumisaki 1500 martir kumisaki 800 de niveles y de bloqueo de recompensas 1200 y los iconos todos los iconos ahí como ven lo voy a dejar ahí y personalidad sexual ahí está lo dejo los octavos y equipamiento del rey y ofertas y lotes especiales en el club de fortnite y en el club de fortnite y en el club de fortnite tienda yo diría yo diría que es jueves no miérgoles no miérgoles es no pero es jueves pero lo vemos y